Hola a todos, saltándome totalmente la temática de mis vídeos que suelen ir alrededor de la docencia, la metodología, las TIC aplicadas a la docencia, etc. Voy a hacer un off topic en toda regla que es cómo hacer pan en casa a partir de masa madre. Realmente tiene cierta relación con mi profesión porque los culpables de que me interesara por el tema son los alumnos de segundo de bachillerato. Siempre les digo culpables entre comillas porque vi un programa en la tele de un periodista de Iván Yarza, lo enlazo abajo en la descripción tenéis un pdf con la receta muy detallada, siempre mandan la receta en caso de que haya alguna discordancia entre la receta de lo que digo en el vídeo, quizá en el vídeo alguna cosa se me pasa y en la receta está todo súper detallado. También tenéis una serie de enlaces a los vídeos de Iván Yarza y demás una serie de enlaces de los que yo he aprendido. Digo que vi un programa en el que se explicaba cómo hacer masa madre y me pareció fascinante para explicarlo a mis alumnos de segundo de bachillerato cuando tratamos el tema de las fermentaciones. Solamente el proceso de la fabricación, lo que es el cultivo microbiano de la masa madre, pero luego probé a hacer pan, salió bueno y fui perfeccionando la receta y es lo que os ofrezco ahora. Primero, la receta en sí, cómo hacerla y también los procesos que he ido aprendiendo a base de ver vídeos de una serie de panaderos que han colgado muchas cosas en internet. Por ejemplo, Bertinet es un panadero francés que ha colgado cosas de una manera muy didáctica, también tenéis enlaces. Y nada, sin más, os dejo con el proceso. Ah, veréis que voy muy fresquito de ropa y que hablo de que en casa tengo veintitantos grados, veintimuchos grados, y es porque está grabado en verano. Se grabó un poco, se grabó de manera improvisada porque una amiga me dijo ¿podías grabar esto que me estás explicando? Hablábamos del tema, lo grabé de manera improvisada, pero como ha quedado bastante aceptable, os lo comparto por si os puede resultar de interés. Vamos a hacer pan a partir de masa madre. Primero, hemos hecho la masa madre, que ha estado preparándose durante tres horas. He puesto una pequeña cantidad de masa madre, que puede ser unos 150-200 gramos de masa madre que tenía guardada en la nevera, y le he añadido unos 200 gramos de harina de centeno integral, ecológica, y la misma cantidad, 200 y algo gramos de agua. Lo he mezclado y lo he dejado unas tres horas que fermentar. Ahora ya la tengo, se ve que tiene ciertas burbujitas, se ve que suena como vacío, y ya está preparada para ser utilizada. Me he pesado previamente la harina. La harina que voy a utilizar son 500 gramos de harina, aparte de los que hay en la masa madre, entonces voy a hacer dos amasados. Me he preparado ya 500 gramos, que son 200 de harina panificable, con una cantidad intermedia de gluten, y 300 gramos de harina integral, ecológica, también con una cantidad de gluten parecida. Serviría harina normal de mercadona y harina normal integral de mercadona. Estas lo que pasa es que son ecológicas. Les he puesto ya la sal a las harinas, y he puesto aproximadamente dos cucharaditas dos cucharaditas de café a cada una. Lo mezclo para que la sal se disperse y luego no tome contacto directo con las levaduras. Para hacer cada masaje, he puesto 370 gramos de agua. Bueno, veremos junto con el vídeo, pondré la descripción de la receta. 370 gramos de agua. Pongo 40 gramos de aceite. No es necesario el aceite, pero me gusta el toque que le da. Le pongo 40 gramos. Le pongo, ahora que estamos en verano y va la cosa muy rápida, hace unos 20 y muchos grados en mi cocina, 27, 28. Le pongo media pastillita de levadura fresca, que serían unos 12,5 gramos. Se le puede poner más en invierno, incluso menos en verano. Y le pondríamos 220 gramos, a partir de 200 gramos de masa madre. Esto lo mezclaremos unos segundos. 230 gramos estaría bien. Ahora mismo, no tiene importancia que sean 200, incluso 250. Y ahora esto lo mezclaremos unos segundos a velocidad 3. Rápidamente se deshacen. Una vez tenemos deshecho, podemos tener unos 20 segundos. Yo ya tenía un ratito la levadura, entonces ya está. Aquí están los líquidos. Está el agua, el aceite y también las levaduras. La levadura fresca de panadería y el fermento, que es la masa madre. Ahora ponemos, hemos mezclado bien las harinas con, los dos tipos de harina con la sal. Lo añadimos. Ahora viene el pequeño detallito de la Thermomix, que sería que hay que envolver bien antes de amasar. Durante unos segundos hay que poner a velocidad 6. Primero progresivo. Ponemos a velocidad 6. Aproximadamente 40 o 50 segundos. de manera que se mezcla bien la harina con los líquidos. Si no hacemos esto, podría ser que no se mezclara bien la harina con los líquidos y el apastado nos hiciera correctamente. Programamos 5 minutos. Cerramos. Y le voy a dar al botón de amasar. Y ya durante 5 minutos amasar sin hacer nada más. Como vemos, no se pone el tapón en la Thermomix. Y simplemente se dejan los 5 minutos de amasado. Bueno, ha acabado los 5 minutos de amasado. Ahora lo que hago es ponerle unas semillitas que son, le pongo, me preparo en un bol, 60 gramos de semillas que venden en Mercadona y 60 gramos de pipas de calabaza tostadas. Con esto, tengo 120 gramos, le voy a poner 60 gramos de esta mezcla de semillas a cada amasado. Por tiempo, podemos añadir el tapón de local. Para mezclar, simplemente a velocidad 6 durante 10 segundos. Ya tenemos las semillas mezcladas. No hace falta nada más. Ahora vamos a sacar la masa de la Thermomix. Es muy fácil. Utilizamos una espátula de silicona. Si la ahumedecemos un poco mejor y si no, no. Y lo que hacemos es ir soltando los laterales. Y solo del propio peso cae la masa. Intentamos que caiga toda junta. Es mejor de esta manera que utilizar las manos. No nos ensuciamos nada. Vemos que aquí queda la masa prácticamente fuera. Si queremos ese último amasado lo que hacemos es centrifugar un poco. Y prácticamente con esto podemos extraer el 100% de la masa. Con yo, como voy a hacer un segundo amasado, pues no me importa que me quede un poquito de masa en el interior. A mi no me gusta ensuciar demasiado ni ensuciarme demasiado. Y un truco es no tocar mucho la masa de momento con las manos. Hay que intentar utilizar otros instrumentos. Vemos que si utilizamos la parte que no corta de un cuchillo podemos separar rápidamente la masa de la rasqueta. Queda todo limpio. Si hiciese falta con la misma espátula podemos separar el poco que queda de masa en la Thermomix. Y ahora lo que vamos a hacer es poner una bolsa encima de la masa para dejarla fermentar. Bien, yo suelo utilizar alguna bolsa resplara de verduras. Se puede poner un film. Se le podría poner alguna otra cosa impermeable. La cosa es que no pierda humedad para que no se cree una costra. Y ahora, tal como está, lo pongo dentro de un cajón y lo dejo fermentar dependiendo de la temperatura. Hoy, a 27 grados y en partido de agua natural. No estaba fría. Lo dejaré fermentar aproximadamente 40 minutos. Tiene que duplicar el volumen aproximadamente. Bien, he acabado el segundo amasado. Ahora vemos que ya me he esmerado un poco más en acabar de sacar la masa. Y la manera de limpiar la Thermomix, yo ahora no hago nada. Simplemente le pongo agua hasta la mitad, un poquito más, y dejo reposar. Luego le doy, dentro de una hora o así, le doy un poco con la Thermomix a velocidad 10, unos 20 segundos, y no me cuesta nada sacar el poco de masa que queda. Esta masa que queda aquí, también la podemos sacar con la espátula, como hemos dicho antes, y debajo del grifo, con las manos húmedas, esto sale muy bien. No utilizaremos ni estropajos, ni cepillos, porque si no se pringan mucho. Esto debajo del grifo, con las manos húmedas, se quita súper rápido y no nos ensuciamos nada. Aquí esto da mucho... no gusta ensuciarte con la masa esta tan pegajosa, pero si lo hacemos debajo del grifo, se limpia muy bien. Bueno, ahora que tengo los dos amasados fermentando, yo hago dos amasados consecutivos, porque en el horno me caben. Hago cuatro barras grandes, como veremos después, y así aprovecho más el horno y tengo pan para más días, porque lo congelo, y me resulta mucho más económico el esfuerzo de hacer el pan. Hago dos amasados consecutivos, que me puede haber costado unos 20 minutos, entre preparar las harinas y tal, son 5 minutos de amasado, pero entre preparar una cosa y otra, como unos 20 minutos. A partir de ahora, bueno, esto no es el amasado. Esto es el... esto es la masa madre que iba a guardar ahora. Los dos amasados están guardados en un armario, a oscuras, con el firme encima. Y la masa madre, esto con la masa madre que me ha sobrado, que serán aproximadamente unos 200 gramos, lo que hago es guardármela para el siguiente día. He limpiado un poco el bote donde la tenía y simplemente yo ahora meto la masa madre otra vez en un poquito de masa madre que me ha sobrado. Yo había cogido la masa madre que tenía como 15 días en la nevera, la había refrescado, se llama refrescar, eso de ponerle harina y agua para que reviva, los fermentos reviven y vuelven a tomar plena actividad fermentativa. Y ahora, como veis, utilizo otra vez el cuchillo y, sin demasiado esfuerzo, prácticamente toda la masa madre. La masa madre que guardamos interesa que se guarde en un bote de tapa ancha. No tenemos que poner mucha masa madre porque esto dentro de un rato subirá, aunque lo ponga en la nevera, dentro de dos o tres horas sube. Si pusiéramos más de medio bote podría llegar a la tapa, entonces yo pongo un tercio de bote como mucho, es un bote grandecito. Aquí he puesto eso, habrán entre 150 y 200 gramos de masa madre y ahora lo puedes dejar, se puede dejar quince días, tres semanas, incluso un mes en la nevera y luego lo sacamos, lo refrescamos y continúa como si no hubiera pasado nada. Bien, han pasado aproximadamente 45 minutos de tener a fermentar las masas. Tenemos, esta es la primera masa que les voy a fermentar y esta es la segunda. Se ve que la primera está un poco más que la segunda, pero bien, no se puede llevar las dos al mismo tiempo, no suelen salir los cuatro panes. Van a salir dos panes de aquí y dos de aquí, no van a salir iguales, pero no pasa nada. Este ha pasado, ha aumentado más del doble, este está cerca del doble, las dos están bastante bien. Vamos a ver cómo sacamos las masas del bol. Por ejemplo, utilizo una espátula flexible, no es de estas rígidas, tampoco es de silicona, las de silicona podría servir. Pongo un poquito de harina en la superficie. Y ahora, lo que hago es separar la masa, tiene que salir toda de una y caer encima de la harina aproximadamente. Si sale a trozos, se rompe la malla interna de gluten, esto ya lo vamos a despreciar, queda un pelín. Ahora, para partir la masa, lo que hacemos es, podemos espolvorear un poco de harina por encima, esta harina está como a grumos, no sé qué pasa. En lugar de estar... Bien. Ponemos un poco de harina alrededor, y con la espátula, metemos harina debajo. Al poner harina debajo, la masa, vemos que empieza a ser un poco más manejable. La hacemos alargadita, y una vez alargadita, ya podemos partirla aproximadamente por la mitad. Ya tenemos una, tenemos la otra, utilizamos la harina de alrededor para que no se pegue mucho. Bueno. Ahora, con cada... ahora nos enaneñamos las manos, que no caiga demasiada harina encima. Y lo que hacemos es hacer una bola. Boleamos. Hacemos como un cuadrado, y plegamos primero en dos dimensiones. Aquí y encima. Tres, ¿eh? Ahora hacemos lo mismo en las otras dos direcciones. Ahora giramos al revés, y ya tenemos... Hemos hecho un plegado, que con esto le damos estructura al pan, y luego saldrá mucho más cohesionado. Boleamos. Para bolear, esto es una técnica que hay que coger un poco de práctica. Primero, las manos enharinadas, y que no se nos... Que no se nos pegue. Esto requiere un poquito de técnica. Pondré el enlace a un vídeo de boleado. Y ahora ya, dejamos la bolita en un lado. Y repetimos el proceso con esta otra y con el otro amasado. Ya tengo dos bolitas. Voy a repetir el boleado para... Para insistir. No tiene que haber mucha harina. Hago un cuadrado. Pongo un tercio. Podría... Ahora desde aquí ir para allá. También le puedo dar la vuelta. Voy a hacerlo ahora de aquí para allá. Y ahora le doy la vuelta. Si no pudiera con la rasqueta me ayudo. Que no haya mucha harina para que no quede harina intercalada. Y hago lo mismo. Un tercio. Le doy la vuelta. Un tercio. Y ya tengo la bolita. Ahora puedo echar harina encima que no molesta. Abajo no tiene que haber harina porque si no resbala. Y ahora hago la acción de boleado. Como he dicho pondré un link. Porque esto es una técnica que es... Hay que ver el detalle. Con esto se le da tensión. Queda la masa con mucha tensión superficial. Recogida en la base. Y las ponemos un poco separadas. Porque si crecen que no se toquen. Si se tocaran tampoco pasaría nada. Ahora hay que dejar reposar las bolitas. Pero hay que... Un cuarto de hora. La masa para que se relaje. La hemos manipulado. La hemos plegado. Y lo que hago es... Cojo una de las bolsas que he utilizado. Y por el borde. Que se rompe muy fácil. Por donde está sellada. La abro. Tapo las... Las bolas. Un poco. Y así ya no... No se... No se secan. Se pueden dejar... Unos... 15-20 minutos. Bien. Ya ha descansado. Ya ha reposado la... La masa. Se ha relajado durante unos minutos. Eh... Vemos que las bolas han crecido ligeramente. No tienen que... Crecer mucho. Porque cuanto más hinchan ahora. Menos... Menos funcionan bien en el horno. Y... Ahora lo que vamos a hacer es... Eh... La parte más complicada de cogerlo tranquillo. Que es... La... La... El formado. De... De... El pan que sea. Yo... Siempre hago... Batards. Que son... Eh... También se llaman... Torpedos. O... Barrotes. Es un... Es un pan que me gusta mucho. Porque luego para casa me resulta muy útil. Eh... Lo que hago es... Me preparo una bandeja. El lugar de fermentación... Eh... Bueno... La superficie de fermentación va a ser una bandeja en la que he puesto una tela gruesa. No tiene que tener pelito. Si fuera de lino mejor. Esta es de algodón. Así como... Bastante gruesa. Y... Eh... Aquí... Le pongo un poco de harina. Ahora ya tiene harina. De otras veces. Porque... Simplemente la dejo secar. Le pones un poquito de harina. Donde vas a poner la barra. Vamos a ver. Esta es la parte... Que requiere un poco más de práctica. Lo que hacemos es... Eh... Como veis... Pongo... Harina alrededor. Para que... La bola... Se me separe. La giro al revés. Veis que... La bola está bastante... Viva. Se... Tiene... Una consistencia bastante buena. Y lo que se hace es... Un disco. El disco se le hace crecer. Los dedos... Eh... Con un pelín de harina. Hace que la masa no se te pegue. Eh... Yo puedo tocar la masa por abajo. La masa tiene un poco de harina. Bueno... Bastante harina. Ahora lo que hago es... Como unas orejas. Centro, centro. Y ahora la nariz. Al centro. Le pego la vuelta. Ahora como unas orejas. Centro, centro. Si se me quedara pegado... Cojo un pelín de harina. Y con el dedo con harina... Solo estoy presionando en un único punto. No presiono en todo para no deshinchar. Y ahora... Esto también en el centro. Y ahora lo que hago es doblarlo como un bocadillo. Si se pega un poquito mejor. Si no se pega, se nos desmarra. Lo pliego. Y ahora con el borde de la mano con un pelín de harina... Lo que hago es... Estos dedos van juntando, van poniendo en posición. Y con este borde de la mano... Voy sellando. Sello, sello. Y ahora ya... Ya tengo la barra formada. Ahora... Cojo un poquito de harina. No tengo que coger mucha para que no resbale. Ni poca. Para que se me pegue. Entonces, cuando cojo la cantidad justa... Cuando cojo la cantidad justa... Miro si queda alguna parte por sellar y la sello. O la mano. Entonces esto se me deja bastante... Se me deja amasar. Si veo que se me pega, cojo un poquitín más de harina. Nada. Le doy... Reparto un poco... Lo hago un poco uniforme. A mí me gusta también hacer una puntita. Y lo que hago es... Con esta mano... Ruedo la barra y con esta hago punta. Les hago un poquito de puntita a las barras. Y ahora ya... Mira a ver cuál era el lado... Este era el lado de la costura. Normalmente se ve bastante bien. Este es el lado que yo he sellado. Este es el lado de arriba. Por tanto, yo ahora lo que voy a hacer es... Colocarlo con la parte de la costura para abajo. Ahora me la ordeno un poquito. Incluso todavía remeto un poco hacia abajo las... Los laterales. Y me queda una barrita. Preparada para... Para... Fermentar. Le puedo poner un poquitín de harina por encima. Esto luego me facilita mucho la manipulación. Aparte de que quede bonito, ¿no? Me facilita la manipulación. Y ahora hago un pliegue de tela. Para que cuando crecen, no se toquen. Las masas y no se pierdan. Hago un pliegue de tela. Y ahora voy con la siguiente. Y repito el proceso. Voy a repetir el proceso un poquito más para acá, por si no se había visto bien el anterior. No tiene mucha harina. ¿Vale? El disco lo hago anchito. No lo aplasto mucho para no desgasarlo, no quitarle todo el gas. Centro. La punta esta al centro. Saco dos orejas. Centro. Punta al centro. Y ahora... Doblo. Y con esta mano... También se puede hacer con el dedo, no pasa nada. ¿Eh? Y si no, luego lo... Voy a dejarlo un poco mal sellado para ver que se puede resellar luego. Cojo ahora un poco de harina. Aquí ha quedado mal sellado, pues nada. Con la mano podemos sellarlo un poquito más y luego no se nota nada. Porque esta es la parte que queda debajo. Y ahora ya... Cojo un pelín de harina para que me deje manipularlo. Esta es la parte que más me costó. Que no se me pegara y tampoco se me resbalara. Tienes que coger un poquitín de maña. Le hago la puntita por un lado. Le hago la puntita por el otro. La puntita también es... Un poco de manía. Bueno, a mis hijos les gusta mucho. Ya... Y ahora... Ya... Esta es la parte de abajo. La que tiene que ir abajo. Entonces ya lo cojo. Y de esta manera... Lo coloco en el sitio. Ya tenía harina en la... Había que poner harina en la... En la tela. Yo ya tenía harina en la tela. Lo remeto un poquito para abajo. Lo junto. Hago el siguiente pliegue. Y continúo. Bueno... Ya tengo las cuatro barras formadas. Ahora... Tal como había hecho en la primera... Le voy a poner un poquito de harina a las otras. Que esto facilita... No hace falta esto. Pero... A mí me gusta... Como queda al final. Y también... Cuando se giran... También... Le da un poco de... Manejabilidad. Aquí es donde acaba la... La bandeja. Entonces yo ahora lo que hago es... Pongo bastante altas... Las separaciones. Porque una vez se me tocaron. A mí no me gusta. Y ahora... Tapo. Y como no me llega... Pues... Teóricamente tendría que llegar. Pero como no me llega... Pues he preparado otra telita también gruesa. Tapo. Y ahora esto... Pues lo cojo. Y lo pongo en algún sitio cerrado. Aunque no le pegue aire ni nada. A fermentar. Otros... Hoy lo voy a dejar a... También a la temperatura que habíamos dicho. Unos... Cuarenta minutos. A los treinta minutos lo miro. Si están muy hinchadas... Pues ya... Eh... Al horno. En este momento habría que poner el horno a calentar... Para que esté bien caliente... Eh... En el momento de... De poner... Estos cuarenta minutos... Como mínimo... Treinta minutos de... De... Precalentamiento. Porque lo pongo a... Precalentar a doscientos treinta. Entonces en este momento... Sería buen momento para poner el horno. Para limpiar la parte donde se ha amasado... Que era el banco... Eh... La parte donde había arena encima del... De la vitrocerámica... Había harina solamente... Entonces eso... Se va enseguida. Aquí... Se había pegado un poquito... Y lo que hago es... Pongo un poco de agua... Lo esparzo... Y lo dejo... Bueno... Primero quito el bulto de la harina... Con... Con la rasqueta... Y ahora dejo que... Que se... Reblandezca... Unos minutos... Cuatro o cinco minutos... Y una vez reblandecido... Queda... Totalmente limpio... Lo que hago es... Hecho dentro de la... Voy... Llevando la... El agua... Y el agua ya se me ha llevado... Un poquito de harina pegada que se había quedado... Y esto que queda... Ahora con la galleta en un segundín... Se quita... Esto del... De hacer pan... Puede ensuciar muchísimo... Y poner todo... Hecho un desastre... O... Si vas con... Si le coges un poquito de tranquillo... Enseguida... Eh... Puedes tenerlo todo... Pues como al principio... Una vez le... Le podríamos quitar un poquito más... Y ahora ya... Queda... Enseguida queda... Bueno... Luego ya se le da una pasadita... Para quitar el... El... Una pasadita con... Estropajo y jabón... Para quitar el resto que ha quedado... Pero... Queda prácticamente limpio... Los dos... Boles... Que... Había utilizado para la fermentación... También... Les he puesto agua... Y... Al cabo de media hora... Simplemente con la mano... Se limpian fácilmente... Bueno... Como había... Y vamos a precalentar el horno... Lo que hago es... Pongo... Para generar vapor... Lo que pongo es... Un platito viejo... De aluminio... Con... Podría servir una sartén... Alguna cosa metálica... Unas piedrecitas volcánicas... Donde pondremos... Agua... Generará un golpe de calor inicial... Y he hecho que me fabriquen... Unas... Planchas muy baratas... De... De hierro... Hierro negro que llaman... O sea... Es el hierro que no está... Ni galvanizado... Ni nada... De 3 milímetros de grosor... Que no se dobla... Ya lo he probado... Y... Me hago... Dos pisos... Me hago... Esto va aquí... Me hago dos pisos... Para... Para hornear... Pongo dos barras aquí... Dos barras aquí... Y puedo hornear... Cuatro barras de estas grandes... Al mismo tiempo... Si solo tenemos una superficie... Nos limitamos y... Solo podemos hornear... Un... Un... Un amasado... Ahora lo voy a dejar calentar... Durante... Durante los minutos que habíamos dicho... Unos 30 minutos... A... Doscientos treinta... En el momento de poner el pan... Bajaré... La temperatura... A ciento ochenta... Lo comento luego... Pero de momento... Que se caliente bien caliente... Para que el primer golpe de calor... A la masa... Sea fuerte... Tendremos unas planchas de... De metal... Sobre las que depositaremos... Los... Las barras... Y... Eh... También le daremos un golpe de calor... Un golpe de vapor... Con... La bandejita de piedras... Bueno... He dejado fermentar... Aproximadamente... De treinta... Cuarenta minutos... Bueno... Más cuarenta... Eh... Se ve ya que los panes... Ya tienen... Bastante volumen... No hay que dejarlos más... Eh... Entonces... Esto... También... Qué cantidad de fermentación... Se le tiene que dejar hacer... Depende... Se coge un poco con la práctica... Varía mucho... Si es verano o invierno... Entonces... Esto hay que coger un poco de... 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 El panadero... Que es un... Rectángulo... Bien... Un rectángulo de treinta por cuarenta... Aproximadamente... Y me echo dos palitas pequeñas... Esto se lo vi a... A... A Bertinet... En vídeos... Vi como lo he manipulado... Y me gustó la idea... Unas palitas también del mismo material... Es un material que... Lo venden en cualquier sitio... Y te haces un... Rectángulito... A ver... Con unos... Agujeritos para colgarlo luego... Bueno... Pongo el... En la pala... Un pelín de harina... No tiene que haber mucha... Para no ensuciar el horno... Incluso la sacudo... Para que quede apenas... Un pelín de harina... Y ahora vamos a pasar... Las barras... De... Las... De las telas... A... La pala... Entonces... Cogemos la... La tela... Estiramos... Volteamos... Es bastante fácil esto... Lo recojo un poquito... Ahora pongo la otra un poco apartada... Esto no tiene mucho misterio... Es la parte más fácil... Y para cortarlo... Yo al principio... Busqué varias opciones... Pero me he dado cuenta... Que con un cuchillo de... De cortar el pan... Se hacen... Unos cortes... La mar de fáciles... Y ahora... Al horno... Ya tengo dentro del horno dos panes... Y ahora vamos a poner los otros dos... Que simplemente... Le damos... Un poquito... Y ahora... Con... Agua caliente que tengo... Preparada... Lo que hago es darles... El golpe de vapor... He echado agua en las piedrecitas calientes... A doscientos y pico de grados... He calentado... He precalentado... A... A... Doscientos treinta... Con aire... Para que se reparta bien... El calor... Ahora... Ya quito el aire... A partir de este momento... Quito el aire... Bajo... A ciento ochenta... Y programo... Quince minutos... Y voy a hacer bloques de quince minutos... Voy a hacer bloques de quince minutos... Dejo... Así yo puedo ir haciendo cosas... Me despreocupo de... Del horneado... Y a los... Cuando suena... Vengo y lo veo... Veo como están las barras... Si están bien... Inicio un nuevo... Bloque de tiempo de quince minutos... Y el tercer bloque de tiempo de quince minutos... Ya lo voy a hornear... Con... Aire... Arriba y abajo... Horno arriba y abajo con aire... Y... Sin el vapor... Bueno... El vapor realmente lo vamos a quitar... A los primeros quince minutos... Es decir... Quince minutos tal como está ahora... Calor solo abajo... Ciento ochenta... Con vapor... Tal como hemos generado... Suenan los quince minutos... Quito el vapor... Y... Se continúa cociendo... A... Ciento ochenta grados... Calor solo abajo... Y el último bloque de quince minutos... Ya lo... Lo dejo... Calor arriba y abajo... Con ventilador... Y... Ya que hemos quitado las piedrecitas... Bueno... Para ver... Cómo va... El horneado... Hay veces que utilizo una... Linternita... Vemos... Llevamos pocos minutos todavía... Pero vemos que durante los diez... Diez minutos... Quince primeros minutos... Es cuando crece... La masa lo que tiene que crecer... Una vez ha crecido la masa... Durante los primeros minutos... Ya a continuación... Son... Solamente para cocido... Y para... Y para crear la... La corteza... Y la deshidratación adecuada... Bueno... Acaba de sonar el tiempo... Lo primero que vamos a hacer es... Eh... Hemos quedado que ahora... Teníamos... Que... Quitar... El vapor... Cogemos la... La bandejita con piedra... Que la dejamos en el suelo... Si es grés... No tiene ningún... Problema dejar esto encima del grés... Y... Eh... Podemos también ver... Cómo están... Las barritas... Entonces... Podemos empezar a... A ver... Qué especia tienen las barritas estas... Estas palas tienen esta gracia... Todas las barras se ven bastante bien... Tienen diferente aspecto... Porque las de abajo son de una masa... Y las de arriba de otra... Pero no tienen potencia... Saldrán todas buenas... Y... Eh... Que no se me olvide... Las telas... Que hemos utilizado para... Para la fermentación... Tienen que dejarse secar... Se sacuden ligeramente... Dentro del fregadero mismo... Para que caiga... El poquito de harina... Y... Se dejan secar en algún sitio... Para que no... Para que no... Se fermente... Porque... Si se quedara plegado... Con humedad y harina... Tenemos fermentación... Garantizada... Ya ha sonado... El segundo timbre... O sea que llevamos... Dos periodos de 15 minutos... El primero... Ha sido con vapor... Y calor... Abajo... A 180 grados... Este segundo... Sin vapor... Con calor abajo... A 180 grados... Y ahora ponemos... Eh... Calor arriba y abajo... Los últimos 15 minutos... Calor arriba y abajo... También a 180 grados... Todo el tiempo igual... Y... Lo que vamos a hacer... Es comprobar... El estado de cocción... De las barras... Tenemos... Si tenemos dos... Paletas... Podríamos intercambiar... Las de arriba y las de abajo... Si fuera falta... Esto se tiene que hacer... Ahora estos últimos 15 minutos... Habría que estar un poco al tanto... Se ven todas bastante bien... Entonces no voy a hacer nada... Las de abajo... Han hinchado un poco menos... Seguramente estaban... Demasiado fermentadas... De momento no voy a hacer nada... Y seguramente al final... Como ahora tenemos fuego arriba... Eh... Hay que evitar... Que las de arriba... Se... Se... Doren demasiado... Y las de abajo demasiado poco... Entonces hay que estar un poco al tanto... Y... A todo caso... Pasar las de arriba abajo... Las de abajo arriba... De dentro de unos minutitos... Una vez se ha acabado el horneado... Dejamos las barras... Ahora queman... Bueno... No queman mucho... Pero vamos... A... Enfriar encima de una parrilla... Para evitar que la... Que el vapor que sale por abajo... Reblandezca... Ahora mismo... Está... El pan está crujiente... Cuando... Ahora como tiene que... Expulsar vapor... Hay veces que se reblandece... Ligeramente la corteza... Eh... También podemos utilizar... Una cesita de mimbre... Que también deja pasar... El vapor... Por tanto... También podemos enfriar aquí... Podríamos incluso... Eh... Utilizar una cesita de esta manera... Y poder enfriar dos barras de esta manera... Bien... Ahora tiene que estar un mínimo de... De media hora... A partir de 45 minutos... Ya está... El pan bastante frío... Y... Eh... Realmente... Este pan está más bueno... A partir de... De cierta cantidad de horas... A partir de dos horas... Tres horas... Está bastante más bueno... Eh... Luego lo que hago es... Partirlo por la mitad... Y congelarlo... Cuando está bien frío... Lo parto por la mitad... Bueno... Me quedó lo que voy a comer... Ahora y mañana... Por ejemplo... Por la mañana... Pero el resto... Ya lo parto a medios... A medios panes... Y... Eh... Lo... Lo congelo... Luego... El descongelado de este pan... Como es un pan muy denso... Tarda... Dos o tres horas... Si no utilizamos microondas... Unas dos horas como mínimo... Y queda prácticamente... Como si estuviera acabado de hacer... Bueno... El congelado del pan... Supongo que todo el mundo lo tiene controlado... Eh... Una manera de saber si el pan está hecho es... Ver si suena fofo por dentro... Pero vamos... Eh... Esto también... La cantidad de horneado... Yo he dicho la cantidad de horneado que hago yo... Pero... Eh... Todo el mundo no... No hará la misma... Porque los hornos cada uno van de una manera... Y hay que cogerle un poco el... El... El tranquillo... Ahora al abrirlo hay que ver que el pan no está... Ni demasiado seco... Ni demasiado tierno... Pero vamos... Es cogerle un poco que la corteza queda... Crujiente dentro de una hora... Relativamente crujiente... Porque si queda blanda... Este lo veo un pelín blando... No sé qué ha pasado con este pan... Eh... Lo veo ligerísimamente blando... Pero bueno... Quizá con el tema de grabar el vídeo... Me he despistado en algún detalle... Me he despistado en algún detalle... Cooner... Me he despistado en algún detalle... Me he despistado en algún comле... Me listo en algún tipo de ientad... Mi me ergabal es Là... No voy a ponerle claro...